Bienvenidos a Dead Cells Dime por favor si se ha cambiado la categoría Y nada, al lío No he jugado absolutamente nada, ¿vale? Mira, streaming, desactivado Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Celdas de los prisioneros La cárcel está conectada directamente con el patio exterior Así los prisioneros pueden escoger entre las ratas y los cuervos Ah, muy bien No sé muy bien de qué va, ¿vale? Porque lo vi hace tiempo Toma, hostia ¿Eso soy yo? No, ¿no? What? ¿Eso soy yo? ¿Por qué me acaba de poseer un moco gigante? Salto RB, tabla de cortar ¿Cuál era el RB? Parece que no me lo puso muy fácil ¿El qué? ¿Has asesinado a alguien? Arma principal X Ah, vale, para pegar con la X Saltar la A Vale, X Bajar Bajar Vale Y tengo que bajar otra vez Abrir RB Ok Salto doble Ah, ya tenemos salto doble ¿Tú no eres el tío ese sin cabeza que anda por ahí? No ¿Te parezco un tío sin cabeza? Puntos suspensivos Es un moco especial ¿Qué pasa? ¿Se te ha copido la lengua al gato? ¿Qué cachonda, no? Ah, sí Justo Sin lengua Debe de ser raro Eso de volverte entre los muertos A ver, a ver, a ver ¿Estaba muerta y me ha poseído un moco gigante? Pues sí, es un poco raro Pero ya te habrás dado cuenta, ¿no? Sí, ligeramente Me he dado cuenta Ya no puedes morir Sí Sí La verdad es que no lo entiendo Aunque tampoco eres el primero que se ve en esa tesitura Si te interesa saberlo ¿Y ya está? ¿O me vas a decir algo más? ¿No deberías ponerte en camino? No sé ¿Qué tengo que hacer, señora del arco? Arco de principiante 113 de DPS La munición regresa Una vez muertos los enemigos Recoger Escudo viejo de madera Absorbe 75% de daño Recoger Ah, no ¿Me tengo que quitar una de las dos cosas? Ah, no, no Vale A ver Esto Hostia X no Y Vale A ver Con la X pego Y con la Y Lanza un flechazo Ah, y vuelve ¿What? Pero esto está muy roto ¿Y este portal? No No tiene efecto Mi vida ¿Qué es lo de abajo? Por cierto ¿Os tapo algo aquí arriba? Los que habéis jugado ¿Puedo dejar la cámara aquí arriba? Ese señor también tiene ¿Cómo bajaba? Con esto Su buenísima Lo que me están dando ¿Qué es? Y abajo A la izquierda Hay un uno morado Un uno rojo Y un uno verde ¿Qué significa? Puedes dejarla Vale, gracias Oh, mierda No, no Mierda Voltereta Amatista Esta bonita piedra Vale 500 monedas Mi tesoro Vale Tengo Una esfera Azul Y 843 monedas No sé ¿Qué significa? ¿Los portales Esos ¿Qué hacen? Yo quiero hacer algo A teletransportar ¿Y qué? Voy arriba ¡Hola! Que me queda 50 de vida Dos No, no, no Mierda Ya no puedo Pero el tío este tiene escudo ¿Cómo se lo quito? Uy, uy, uy Me pongo por detrás Eh, pero este es muy listo No, 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 no Buah, me muero Quita Quita No ¿Para qué abrir la puerta? Es mejor cargártelas Ya que está Hombre, sí, ¿no? Ya que estoy Voy yo Me puedo curar en algún sitio O voy a morir entre terribles sufrimientos A ver, ¿qué pasa si me teletransporto? Que voy al mismo sitio de antes, ¿no? Vale 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 Tengo entendido Puede ser que haya diferentes caminos en los niveles o algo así Me suena O me lo estoy inventando Ven aquí Oye Pero ¿y el tío de la bola? Trae, hija ¿Aquí hay algo? No No, 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 no escupas Madre mía ¿Dónde voy con 19, tío? Buah, ese es súper complicado Quita, 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 quita No, 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 no Hola, que aquí hay dos Que me muero Buah, soy buenísima Eh, necesito urgentemente curación ¿Qué es eso? ¿Qué es ese pergamino con una flecha? ¿Qué es? Eh, hola Necesito curación Me la juego Pergamino de poder Mejora una de tus tres características Para recoger ¿Me las mejoras ahora? A ver, brutalidad 15% de daño con objetos rojos Es decir, con el que llevo la X, ¿no? Yo no he visto este juego No puedo ayudar, vale Más 65% de puntos de vitalidad Táctica Más 15% de daño con objetos morados O sea, con el arco, ¿no? Más 50% de puntos verdes Y el otro no tengo, vale Con este ¡Uh! Mola Y además me ha curado Knight, teletransportar ¿A dónde? Ah, puedo elegir A dónde me teletransporto Vale, nice Pero en la entrada Había curación Porque necesito Urgentemente curación ¿Qué es eso? Ahí hay otra cosa ¿Cómo bajo aquí? Ah, así Vale 38% de vida Pues dame uno de estos ahora Hostia, cuánta vida, ¿no? Uy, uy, uy No me estoy yendo muy lejos ¿Qué es esto? RB, frotar ¿Por qué quiero frotar? No hace nada Vale, esto está cerrado ¿Cómo puedo abrir el mapa? No llego, ¿no? Será una lámpara Una lámpara de mago Será Por aquí no he ido ¿No? No me gusta ese tío Espera, espera Y eso brillante No, 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 no Esto se puede romper Secreto descubierto Malakita No sé qué era Mola Ah, es que puedo pegarle Las piedras Es buenísima Buenas, tía De carajo Tío No sé qué pensáis vosotros Pero yo creo que estoy Durando mucho, ¿vale? Yo contaba con que me iba a morir En el minuto uno de juego Espérate, ¿a qué? Hostia, este juego mola un montón ¿Por qué no lo he jugado antes? Teletransportar Vale, aquí, aquí, aquí Elige un destino Cuidado con las moscas Cuando te teletransportes ¿Qué moscas? ¡No! Me cago en Eh, Julián HRHBFN Muchísimas gracias por el Hola, buenos días Buenas tardes, buenas noches Bienvenidísimo a la stream Hola, ¿me vas a decir algo nuevo? ¿Ni deberías ponerte en camino? Ya estoy en camino, desgraciado Ah, que por aquí hay más camino, ¿no? Tabla de cortar Oye, esto no es mi cabeza Bueno, eh Si he venido aquí Puedo volver a ir al otro Vale Yo estaba aquí abajo No pasa nada Toma teleport No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Estaba comprobando Si funcionaban los teleport Y funcionan Vale Esto suena Todo está a la venta Pero no tengo dinero ¿Qué necesitas? ¿Piensas comprar algo o qué? Mira, me estoy poniendo ya de los nervios Eh, ¿perdona? Oye, te me relajas un par punticos, eh Confía un 50% de tu salud faltante Confía un 50% de tu salud faltante Como salud de bonificación Reduce un 20% el daño recibido durante 10 segundos Vaya, mi mierda Lanza dos trampas ¡Woo! Lanza dos trampas que clavan al suelo a los enemigos Lo que aumenta el daño que reciben 52 DPS durante 5 segundos No me llega Causa 107 de daño 33% de daño Rápida de usar Pero no muy potente Pues no quiero nada En realidad Yo quería curación Me mola mucho la música del juego Vale ¿Para qué son las esferas azules? ¿Y el moco este? Hacer cosquillas ¿De qué sirve hacer cosquillas? ¿Y ahí cómo voy? ¿Cómo llego? ¿Es una cámara secreta que se va de tal tipo? No ¿Desde aquí? ¡Ey! ¿Cómo entro? Este juego ya me ha ganado Es buenísimo Eh, yo quiero coger esa esfera Hay que hacer cosquillas a las mocos Sí, mira Hacer cosquillas ¡Ay! No puedo hacer nada ¿No? ¿No será por aquí? No, tampoco Supongo que esta es la versión fácil ¿No? Plano conseguido Espana de sangre Hostia, eso suena de puta madre Espana de sangre ¿Se puede pegar desde aquí? ¡Ay! 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 No hay miedo ¡Ey! Una extractita de estas Vale Max Eso, eso, eso duele ¿No? Eso tiene pinta de que me hace pupita No me mola nada ir con 45 de vida Por la Por el mapa Madre mía Estoy rotísima, chaval ¿Cómo voy allí? Ah, vale Nada, nada Me flipa ¡Oh! Uy Qué susto No me ha hecho nada ¿O no? ¡Cuidado, cuidado! Madre mía Vaya mindundis Hay en el mapa Joder Cada vez que aparece un portal Me asusto Y pienso que es un boss ¿What? ¿Ya está? ¿He terminado? No me digas que me he pasado El primer mapa Sin morir Vale No queda nada Esto entonces no duele Ah, coño Y yo evitándolo, ¿sabes? Pero yo quiero coger aquello de allí La esfera aquella ¿Cómo coge la esfera? Quiero la esfera Se puede pasar No No va a abrir el... Vale Entonces ya está He terminado Me he pasado el juego Ey, un sable Hoja equilibrada 2 141 222 de PS No sé qué significa lo amarillo Más 4% de daño El daño aumenta hasta un 50% Cuando ataca repetidamente Causa críticos Ah, vale O sea El amarillo es Si hago crítico Pego 222 Y si no Pego 141 ¿No? Recoger Eh... Por esta, ¿no? Porque también es roja A ver Hostia, como mola ¡Wuay, guay, 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 guay! ¡Oh, guay! Sú buenísima A ver Hostia, me molan mucho los dos ¿Me puedo llevar las dos? Bueno ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué os digo? Ah, pues no acaba el nivel ¿Cómo subo? A ver Paseo de los... Ah, sí que había acabado Sí Paseo de los... Ya he acabado Ya está Hasta aquí el juego Pasaje al paseo de los condenados El coleccionista puede proporcionarte Una ayuda de valor incalculable Si consigues llevar hasta él ¿Es esto? Dos minutos ¿Qué significa esto? Treinta Que tengo que pasarme el primer mapa en dos minutos Y treinta que son las esferas Hola Vaya Mira quién asoma Soy el coleccionista Y soy la compañía más decente Que vas a encontrar por aquí Tráeme las células que consigas de los demás A cambio Te procuraré algunos objetos La mar de útiles ¿No es verdad? Si te encuentras algún plano Tráemelo Y hablaremos de otros objetos más experimentales Eh... Follen Tijara O Follen Jara No sé cómo lo pronuncias Muchísimas gracias por el follow Buenos días, buenas noches Buenas noches Bienvenidísimo O bienvenidísima Pero tengo todo bloqueado Frasco de salud Desbloquear una poción de salud Que se puede usar en cualquier momento La quiero Nice Si Vale Al morir Al morir conservas hasta 500 monedas La tienda de salud se puede usar dos veces Vale, y esto conservas hasta mí El arco inicial Me queda no me queda la vida Te permite llevar un arma de repuesto Mantén el botón de interacción para vaciar la mochila Vale 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 La pregunta es Yo utilizo ahora Mantén pulsado para quedar Vale ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo? 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 La botellita esta Bueno, dejo el lurk Voy a echarme un ratito Voy a echarme un ratito Que no he dormido Vale, vikinga Que descanses Muchísimas gracias por el lurking Vaya Muy buenas Don prisionero Una mutación disponible ¿Qué es una mutación? RB Mantener Habla Me alegro mucho De haber tropezado Con esta enorme montaña De cadáveres Edion 2 Ay, perdón Erijo una mutación Por mil A ver 16% de daño Durante 8 segundos Después de matar A un enemigo Las bajas cuerpo a cuerpo Reducen 0,51 segundos En tiempo de reutilización De las habilidades No tengo habilidades aún 31% de daño Infligido Durante 8 segundos Y menos 30% de daño Infligido Durante 3 segundos Después de que te hiera 11% de daño Si estás cerca De una habilidad colocada ¿Qué es una habilidad colocada? ¿Qué tal las muertes? No me he muerto aún Foga Me lo he pasado el tirón Las bajas a distancia Reducen 0,42 segundos En tiempo de reutilización De habilidades 26% de daño Si no hay enemigos Cerca de ti ¿Para qué quiero daño Si no hay enemigos cerca? El ataque posterior A un bloqueo Ejecutado Con éxito Causan a 180 de daño Pero no tengo escudo O sea, no Las paradas fructíferas Nada Recuperan 0,2 Tras matar a un enemigo ¡Uh! Esta me gusta Voy a pillar esta ¿Pero tengo que usarla? ¿O es pasiva? ¿Es pasiva? Ni te imagines La de cosas Que se pueden encontrar aquí Pero no puedo seguir Hablando contigo No, no, no No quiero restablecer nada Quiero hablar con esta tía Por cierto Sé que suena raro Pero te... O sea Te pareces bastante A esos tíos ¿A qué tíos? Ah, sí Disculpa por el olor Pero es mejor Que vender un montón De chato Cosas 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 Bueno Me voy a ahorcar Entre la basura A ver si encuentro Muchos tesoros Y nos vemos Salvo que... Puntos suspensivos Que me muera Eh... Sí Cof Eh, hola ¿Me vas a dejar En puntos suspensivos? Que hija del mal ¿Qué es esto? Usar ¡Ah! Esto es para rellenarlo Frasco de salud rellenado Y puntos de vida Restablecidos Vale Paseo de los condenados Espérate Voy a volver al mismo sitio Vale, a ver LB Me curo una vez Y tengo 248 de vida Y tengo un arma Un arma que pega más Y el arco que estoy utilizando Vale Eh... Vale, salir Está rotísima ¿A que sí? ¿Se usa solo el qué? ¿El frasco? ¿Cómo que se usa solo? ¿Cuándo se usa solo? Paseos condenados Que te manden al patio No hubo una nada bueno Pocos regresan Y quienes lo hacen No vuelven a ser los mismos Tiempo actual 8 minutos 22 segundos ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué me dices el tiempo? Loco desbloqueado ¡Qué serenidad! Llega el paseo De los condenados Por primera vez Vale ¡Vale! ¡Joder! Siempre me asusta La cosa esta Estoy segura Que se puede ir por arriba No hay nada ¿Qué hay llave arriba? Desbloquear Conseguida llave del jardinero Ah, tengo que conseguir la llave Ah, no puedo subir ¿Esto qué es? ¿Como una torre de recompensas? ¿Aquí puedo subir? No parece Vale, o sea Esto es como una torre de recompensa ¿No? Llave del jardinero ¿Y esto qué es? Kebab Restablece un 15% de salud Recoger Pero escúchame Si lo recojo ¿Lo utiliza? ¿O lo puedo gastar? No se puede usar ahora Vale No hay nadie en ningún sitio ¿Hay daño por caída? Hostia, hostia, hostia Eh... No hay nadie en ningún sitio ¿Algún enemigo? Algo que me despe... Vale ¡Alo! Toma, hostia ¿What? Mira Me cago en la... A por el kebab He perdido 100 de vida de gratis Tú ¿Dónde estaba el kebab? Aquí De gratis No querías enemigos Toma enemigos Los frascos te los tienes que tomar Ah, eso os decía Que el frasco me lo tomo yo ¿No? Uy, uy, uy Vale Entonces Ah, que eso se ha quedado encendiado Igual ¿Y eso? Eso me hace daño Supongo, ¿no? O solo le da como escudos A los bichos estos ¿Cómo sube arriba? Tío ¡Hala! Vaya hostia ¡No! Madre mía Escúchame El de antes era más fácil ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! Joder, mal ¡No! ¡Jo! ¡Qué cabrito! El de gracia Buah, chaval Mi vida ¿Puedo volver a empezar el nivel? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No puede pasar, ¿no? No puede Hostia, hostia, hostia ¡Holo! ¡Holo! Recoger Sandales de partano ¿Y eso qué es? ¡Hostia! Que me quedan siete vidas ¿Qué es eso? No, 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 no Necesito salir de aquí Me morí Cuerpo profanado Has perdido cuatro células Ya que vuelvo al inicio De todo Vuelvo al Al inicio, ¿no? Ah, nice Pero escúchame ¿Esto es así todo el rato? ¿Ya vuelves? Perdona, he aguantado Como quince, veinte minutos, ¿eh? Parece que últimamente Las has pasado, Canuta Hombre, pues un poco ¿Te has fijado en cómo cambian las cosas Cada vez que pasas? No Cualquiera diría que la isla Está viva No hay tontería ¿No te parece? Pues no sé Contiene el oro que llevabas La última vez que lo intentaste Vale No deberías ver Ni deberías ver Ni tinkimini Y ahora que tengo que empezar otra vez Pero no Buah, tengo que hacerlo todo ¿Me estás diciendo? Buah, que no puedo salir No Oh, mierda No Fuck No No Me cago en tu No Tío, pero muévete de aquí, ¿no? ¿Y tal? No puedo salir ¿Quieres venir aquí? ¿Quieres venir aquí? Me flipa la música Vale He perdido lo del 2%, ¿verdad? O sea, lo he perdido todo, ¿no? Oh, la madre que te... Lo he perdido todo, ¿no? Menos el dinero Pero lo de la pasiva también lo he perdido ¡Batalla! ¡Batalla! Voy un segundo Antes he subido El camino de poder Mejor una detención No sé la detención Eh... Esto ¡Cuidado! Vale ¿Qué es eso de arriba? De 1150 de oro ¿Esto es igual que la run de antes? O a esto se refería con lo de la isla Va cambiando Hola Hola, hola Ian de Morrigan He visto la noticia Que me has regalado una sub Sí, te has regalado una sub Eh... Voy a poner esto Más que nada por la vida extra Aquí he estado antes, ¿no? Es la primera vez que juegas Sí, mi primerita vez Señor Nave Solo me ha pasado La primera zona Que es esta Lo que pasa es que luego me han partido la bombita Vale No, espérate Quiero ir por ahí Hostia, ¿y esto? Paga el tributo o lárgate Pagar Ah, que no tengo Vale, no es ¿Y qué es eso de ahí? Bueno, no sé Quiero pagar Quiero pagar el tributo o quiero Cascanueces Causa un crítico Si la víctima está aturdida Congelada Oh, claro Pero, ¿qué es? A ver ¡Ulo! Me mola Es un super martillo Puedo hacerlo así Y te reviento, ¿no? A ver No, no le doy ¿Cómo no le doy? Hacer cosquillas In your face Arma, ya Ya lo he visto ¿Ya? ¿Ya he terminado? Recoger Sí, cámbiamela por esta Ey, igual ¿Por qué tiro bombas? ¿Por qué tiro bombas ahora? No, 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 no Me cago en tu fruta, madre, loco Me he curado con algo ¿Qué es eso? Causa 81 de daño No, no quiero De puto reviento, loco No hay nada aquí Ah, pero Uy, casi Oh, la madre que te parió No 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 ¡Oh! ¡Me voy a morir! Me voy a puto morir ¡Hola! A hablar ¿Qué necesita? Pues pasta al parecer ¿Piensas comprar algo o qué? Mira, me estoy poniendo ya en el nervio, chica Desjarretadora 3 31% de PS, un segundo y medio más 33% de daño Disparo unas cuchillas giratorias a los enemigos cercanos que les haces desangrar Quema el suelo cuando se destruye Granada de hielo, causa 35 de daño menos 1 de daño recibido La reintelación, tras derretirse asistiendo a los enemigos cercanos Ah, esto es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué esta es más cara? Pero si es lo mismo, ¿no? ¿Por qué esta es más cara? No lo entiendo Bueno, de todas maneras no me llega para nada ¿Ya estoy? ¿Ya he terminado? ¡Qué rápido! ¿No? Cuando te haga eso por el suelo El efecto no es el mismo Ah, vale A ver, ¿qué no entiendes? ¿Por qué habían dos almas iguales? Vale Hostia, 10 de vida, ¿no? 2 minutos Esto significa Que tengo que hacer la runa anterior En menos de 2 minutos Y esto significa que 30, ¿qué? 30, 30, ¿qué? 30 células de esas necesito Alí Vaya, vaya Pero mira aquí en la pernita Solo tengo 7 ¿Me estás diciendo? Pues no voy a gastar Espera, no Si no me las gasto y vuelvo a morir Las pierdo, ¿no? Entonces Si las gasto ahora Se quedan aquí Es decir Si compro 7 células Solo me faltarán 43 Para el segundo frasco de salud O si me muero Las vuelvo a perder Pegar a 30 tíos Sin que te peguen a ti Pegar a 30 tíos Sin que te peguen a ti En la misma Las que gastes Se quedan guardadas Vale Pues entonces las gasto Porque fijo que muero otra vez Vaya Muy buenas Don prisionero Me alegro mucho De haber tropezado con esta Ah, me dice lo mismo Que antes Y te imaginas De cosas que se pueden encontrar aquí Sé que suena raro Pero Ah, sí Disculpa por el olor Dice lo mismo Don Rado, ¿no? Vale Esta puerta no se abrirá Hasta que elijas tus mutaciones Ah, perdón Eh Había cogido la de curar Esto Vale Next Por favor Cúrame Gracias Vale Vale Venga Lo tengo, ¿eh? Lo pillo Me flipa la música del juego Por cierto Y no sé por qué no lo he jugado antes Está chulísimo Que te manden al patio No augura nada Bueno Pocos regresan Y quienes lo hacen No vuelven a ser los mismos Vale Imagino que este juego Te lo tienes que pasar De principio a fin Sin morir ¿Eso es posible? O sea ¿Cuántas rules Tienes que hacer Para que pase eso? No, no No, no Joder Empezamos bien Lo mataba Empezamos bien Ah, sí Tienes diferentes Sí No debería llevar No debería llevar Vale Vale ¿Quién hay aquí? Eh, eh, eh ¿Tú qué eres? No, no, no Me cago en el daño Mierda ¿Cuánto me cura el frasco? Acabo de desperdiciar puntos de vida Pensaba que eso Que me curaba ¿Qué hay por aquí? Me da miedo ese El de la doble espada ¡Uh, no, 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 no! Me cago en tu fruta, madre No, 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 no Y no 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 puedo hacer nada ¡Uh! Quita, 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 quita Vale Yuki, la batalla Voy, voy A ver, un segundo ¿Se puede poner en pausa? Es que no tiene pausa Te reviento Me ha costado demasiada vida Pero bueno Me estoy curando Uy, uy, uy Espérate que hay un pergamino ¿Estoy en pausa ahora? Sí, ahora está en pausa ¿No el juego? Vale Batalla, batalla Voy Eh Nice Voy Hostia, a las cuatro y cuarto ¿Eh? Amazing Somos poquitos, ¿eh? 79 Yo no me lo he pasado entero Pero tienes que hacerlo De recorrido, ¿no? No hay ningún safe En ningún sitio Ni nada O sea, cada vez que mueres Tienes que volver a empezar Vale Vale, nice Vale A ver Eh... Vamos por el complicado, ¿no? A ver qué tal ¿Qué os parece? Y vamos a poner un coalita mosquetero Vale Y seguimos con dead shells Vale Tengo que elegir Un 38% de... No, no Esto Es que como soy nueva en el juego Prefiero intentar Oye, ahí hay algo ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? ¿Hay algún poder que haga que escales en paredes? ¿Qué es esto? Látigo eléctrico Evita los escudos Y causa un 50% de daño Base a los enemigos Dejanos También 60 de chuca alrededor A ver A ver hola, vaya ostia me ha dado no, la madre que te pario joder, me voy a morir por gilipollas hola hermarca, como estas, bienvenido a un telestream boing pero porque me posee un moco gigante la primera muerte, en realidad la segunda la loca esta no está aquí no jodas, es obvio para nada lo mires, colomba, lo mires es un sitio y la mar de raro imagino que será un espectáculo cuando el coleccionista de tu hayáis encendido todos los frascos espera, ¿qué? ¿todo eso de arriba? estás en ello, ¿no? sí está claro que vas pasito a pasito sí, suave, suavecito como todos los demás ah, que hay más eh, what, tengo que llenar estos frascos de aquí no los puedo romper ojo que nivel que tal el jueguito bien, me he pasado dos veces la primera run eh, y luego me muero siempre eh o sea, esta run me la he pasado en ¿qué es eso? en 7 minutos y luego en en 4 o así what? me he dado aquí no jodas esto es para que quiero subir usarla usar la runa ¿qué runa? grieta de desafío encontrada eh, ¿qué? cruzar ¡bu! así que has entrado por una grieta eh eh ¿sí? seguro que te encantaría llevarte hasta el presidial ¿verdad? me va a matar pues si lo haces salir no será tan fácil como entrar hemos venido a jugarlo mucha suerte me la juego holo recoger eh quiero un 70% más de vida pie de cuervo ¿eso qué es? amuleto de zafiros el daño que te causan lo recibe un enemigo me gusta holo ¿viste collar de mierda? vale eh puedo pasar vale por un sabía yo que no me iba a dar hostia ¿pero esto qué es? ¿el super mario? ¿what? que se caen y esta que se queda aquí permanente la madre que te parió hostia puta vale vale quizá no era quizá el pavo tenía razón eh uh uh la madre del cordero uh eh no puedo pasar ¿no? eh ¿cuánto queda de nivel hola? uh soy buenísima cruzar a la primera logro desbloqueado ¿a que no era tan difícil? pues la verdad que no pensaba que iba a palmar entre terribles sufrimientos estoy donde antes vale pues necesito la cura vale soy buenísima a la primera a la primera vale portal pero eso que es una especie de de sala secreta que yo he encontrado no me peguéis o no me pegáis joder que soy buenísima loco ¿no ves? que es el caos de mío de de los del mundo de los muertos abrir no puedo abrirla desde aquí romper romper ¿qué? romper ¿por qué no me deja romperlo? la madre que te vale mierda ¿pa' qué es ese botón? sube oh no 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 podéis morir oh mierda por usar el arco me he muerto vale trece células me gusta vale pongo por ahí uuuu yo lo no 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 mierda el stun fuck man ya como es algo de aquí no puedo salir ahora ¿no? hola así y casquillitas al este no 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 ¿no puedo subir? que no te flipes rodando vale lo he cubierto sola pero gracias por el aviso no 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 frotar ¿de qué sirven frotar estas cosas? estoy encallada ¿no? ¿tengo que ir por abajo sí o sí? no puedo bajar ¿no? ¿y qué tengo que hacer? ¿usar el teletransporte? ¿no? ¿what? ¿cómo puedo ver el mapa en grande? vale no sé dónde tengo que ir descansando un rato y viendo a Yuki como domina el Dead Cells hombre pues escúchame pensaba que me iba a ir peor ¿eh? no te voy a mentir estoy en el mismo sitio ¿no? sí lo que estoy yendo es muy rápido ¿cómo se? ¡oh! 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 disparan los cuchillos que atores hostia RT a ver ¿y qué se supone que hace esto? no lo pillo me da impresión las otras dos veces he podido llegar al final sin problema pero ahora me da la impresión que estoy anclada que no sé salir porque por aquí no no veo cómo puedo irme está cerrado allí no puedo subir aquí ¿no? no ¿cómo subo? se disparan cuando yo me voy a irme cerca me voy aquí no sé si tengo que utilizar algo por aquí pero no sé de qué sirve frotar estas cosas ¿puedo mirar para abajo? ¿puedo mirar para abajo? recoger plano conseguido arco de infantería el señor aquel me ha dicho que le lleve planos ¿no? espera esto ¿cómo lo consigo? no puedo ir para allá y esto ya lo tengo ¿no? es el mismo 23 24 el que yo tengo es el de abajo ¿puedes llevar los dos? pero si me pone que tengo que cambiarlo ¿no? no mira me lo cambia me lo cambia hola ¿cómo estás? bienvenido a mi telestream me lo cambia paga eso es un escudo no sé si quiero el escudo paga el tributo o lárgate quiero pagar el tributo no lo sé joder no se puede ser tan buena venga nada en serio es para que bajo yo bueno si buenísima cuidado oh tiene una estrella este oh pergamino de poder mejora una de tus tres características pues esto esto ahí ahí dame vida dámelo todo papu que soy buenísima esa zona es morada porque es morada pausa he terminado estoy en el pavo este que me vende cosas causa 107 de daño no me interesa que cabro me va a pegar un guantazo en cuanto baje que se me van a resetear los subs wow que hago un guantazo no 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 vale vale recoger vale mmm más 40% más 15 más 15 daño dame daño dame daño 400 de vida de 582 que pena no tenerla la leche el tamaico te me bajas unos tonitos crack fiera figura más todonte titán anda ok si no lo quieres no pagues es que no sé que es y no tengo casi oro oh he terminado oh he terminado otra vez uh 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 el coleccionista puede proporcionar una ayuda de valor incalculable si consigues llegar hasta él acabo de llegar nada nada vaya por dios no he matado a 30 sin que me toquen pues vaya vacha vacha pero mera aquí en la pernita me da cosas perdón perdón frasco de salud hostias solo tengo 18 no puedo conseguir nada arco de infantería causa un crítico a corto alcance puedes bloquear puedes bloquear los objetos que no quieras con el modo personalizado pie de cuervo las volteretas dejan 3 pies de cuervo detrás de ti con un máximo de 9 lo que causa un 57 daño ralentiza a los enemigos voy a ir a por esto porque soy una manca y necesito vida mutación más 17 daño durante 8 segundos después de matar a un enemigo no creo que voy a seguir yendo full full curación mientras sea una manca de cuidado vale el tema es debería haber gastado las monedas también hola ¿cómo estás? bienvenido en el stream angelico se cree que ha terminado que mona ella no no que he terminado la primera vale ahora voy a donde me muero siempre en marca vale ya me he muerto dos veces aquí y no hay dos no hay dos sin tres pero bueno pero me está mostrando el juego por cierto y pensaba que iba a hacer lo peor ojo el dead shell es el juego nuevo si mi primerita vez yo el quiero pero solo me he muerto dos veces en una hora abrir las puertas está sobre a los lados no me gusten los pinchos estos del mario no 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 tú eres un cabrón de cuidado muere no 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 por qué destruir eso la su buenísima chaval no no voy a destruir la mierda esta madre mía cómo se puede ser tan buena por dios omega lul capísima vale que nadie se me ofenda que ya sabéis que yo digo eso y al momento me muero estante oh quemo a los enemigos y el suelo 26 dps durante 3 segundos recoger ah pero me tengo que tirar algo mira voy a probar por el arco a ver oh pero yo me quemo estante aquí no puedo encontrar nada insectos una colección entera de insectos ordenados con todo esmero en línea perfectamente rectas y clasificados por tipo vale es lo que tienen los coleccionistas y por tamaño y por orden alfabético no se puede negar que la persona que trabajaba aquí era muy concienzuda vale grimorio notas de investigación todas las especies encontradas en estas zonas parecen transformadas serán los insectos los que han extendido el mal por toda la isla no lo sé me lo podrías decir tú persona que esté investigando esto yo lo empecé pero me pilló el momento de no querer morir y a ver que me he muerto dos veces tampoco quizá ha bajado muy holo no tengo miedo no tengo miedo de eso del tres porra dos esto es lo que me querían vender por mil pavos ves como he hecho bien de no comprarlo absorbe un 75% de daño a todos los enemigos ya pero es que granada de hielo vaya yo pensaba que era un yo que sé 20 20 células de esas no lo más para que pueda yo tener otro vale tengo la vida a full y tengo pociones de salud vale 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 menos mal que no me asusto ni un poquito guau no 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 el murciélago del averno no hijos del mal me ha pegado que te mueras no 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 mosquitos del averno pulse rt para que ah no 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 me cago en la por lo bien que estaba yendo que no me pegaba nadie tío pero me lo está rompiendo ¿o no vale? eso la ha pegado no la ha pegado no lo sé ¿por qué me faltan 40 de vida? a ver eso ha sido innecesario eso ha sido cruel e innecesario que lo sepáis queda bien queda el murciélago este del demonio no 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 que me olvides pesao vale no pondrán aquí no conseguida llave llave del jardinero y el fuego y el fuego para cuando para el invierno que es el juego este es que se me olvida yo me quemo ay no puedo vale sandalias de espartano y eso que es no hay que poca muere ¡No, no, no, no! ¡Uy, qué rey! ¡Uy, soy buenísimo! ¡Mira cómo te quemas, papu! ¡Oh, qué treco en el fuego! Vale, yo quiero matar al murciélago este. ¡Joder! Pensaba que me pegaban. ¿Yuki se te permite golpear a los enemigos sin lanzarlos para adelante? ¿Es un golpe patado? ¿El qué? ¿El qué me permite...? ¡Hostia! ¿Eso? ¡Olo! ¿Cómo he hecho eso? Las sandalias. Es un arma. ¿Pero lo llevo o se lo tengo que dar al otro? ¡Nay, soy buenísima, ¿no? Usar. No sé si quiero usarlo. No hay nada aquí. ¡Cruzar! Esto va a ser como lo de antes, ¿verdad? Mierda, otra vez he gastado. Me cago. Pero, ¿cuánto me cura el este? ¡No! ¿Cuánto me cura el...? ¡Woo! Ah, coño, me he asustado. Pensaba que me estaba pegando. Esto es un área nueva. Lo tienes que destragar con cero. Vale, vale. ¡Woo! ¡Woo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Woo! ¡Ulu! Logro desbloqueado, ¿vale? De cosquillas. No, objeto desbloqueado. Runa de enredaderas. Esta runa permanente hace que crezca en plantas trepadoras. ¿Para qué? O sea, permanente significa que si me muero sigo teniéndolo. Aquí hay un camino, ¿no? Ah, pues no. Vaya, vay, teo, me he comido. Pero salen solas. Otra cosa. Los libros te los tienes que coger según el color del alma que quieras subir. Sí, sí, lo sé. Eso me he fijado. El rojo, el verde y el mora. ¡Eh! Hay una rosa ahí. Yo la quiero. Dame la rosa, dame la rosa. ¿Cómo voy a la rosa? Buah, vengo de Parla. ¿De qué sirve darle el voto? Pergamino de asesino. Mejora brutalidad o tácticas. 15% de daño en objetos rojos. Sí, 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 sí. Next. ¡Uh! 650 de vida, chavales. Estoy rotísima, ¿eh? Uy, 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 cuidado. Hablando de roturas. No te rompan los tobillitos. Espera, yo quiero ir aquí. Ah, una puerta. Abrir. Hello. ¿Hay alguien en casa? Eh, me ha dicho abrir. Pero no se abre. ¿No puedo hacer nada? Pobre parra, ¿por qué todo el mundo la considera tan lejana? Pues no lo sé. Eso significa que ahora las enredaderas están disponibles aunque más cien veces. Ah, o sea, es permanente, permanente, ¿no? Esas rosas las consigues más adelante. Ahora, fíjate que con el revés puedes revivar las plantas en el viso. Ah, vale. Nada, no puedo pasar, ¿no? No hay nada en casa. ¡Holi! Todo está en venta. Vale. Una pregunta. ¿Me conviene comprar cosas? ¿O yo puedo guardar el dinero? Quiero decir, sé que si muero ahora mismo tengo la mejora de 500 de oro cuando me muero, ¿vale? Pero, ¿tengo alguna manera de guardar el oro antes de morir? ¿O si no compro nada y me muero voy a palmar entre terribles sufrimientos y a perder los 3.227 menos 500 que serían 2.727? Me tomé un vaso muy frío de Coca-Cola y siento como se me reinició mi vida. Madre mía, ¿y qué? Esto ya lo he visto antes. Es un super martillo. Quema los enemigos y el suelo. Evita los escudos. Este estaba guay, pero... Sí, puedes guardar el dinero. Ya hiciste tu única... Ya hiciste tu única pregunta. Sigamos. Pero, ¿cómo puedo guardarlo? Sí, si elevas la bolsa de dinero con célula. Ah, vale, pero no. O sea... Quiero decir, yo puedo guardar el dinero antes de morir no en plan la mejora de que si me muero pueda guardar X dinero de la runa anterior. A eso me refiero. O sea, yo ahora tengo 3.227. A lo mejor hay alguna parte del mapa que es abrir una puerta y haya un cofre y puedo dejar mis 3.227 monedas. No, vale. A eso me refiero. Teletransportar. ¿Y a dónde voy? Aquí, ¿no? Solo se guarda la parte equivalente a la bolsa que tengas en ese momento. El resto es bueno. Vale, vale. Hostia, qué rápido es lo que es. Oh, recoger. 20 por... Esta, esta. Ahí, ahí, ahí. Madre mía. ¿Cuánta vida se puede conseguir en este juego? ¿Qué? 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 ¿Puedo pasar? No me abre nadie las putas puertas. ¿Cuál era el nombre del juego? Dead Cells. ¿A dónde voy? Yo creo que aquí no es nada. Aquí acabo de utilizarlo. Aquí no tengo ni idea. Supongo que por aquí, ¿no? A base de morir, lo vas aprendiendo rápido, pero tú no vas a morir. Hombre, sí. He muerto dos veces ya. A ver, no os cachondeéis, ¿vale? Estoy intentando hacerlo lo mejor. ¡Ah! Amigo, vale. Amigo mío, solo tú encuentras leña. Los mocos que les hago cosquillas son las plantas. Uy, 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 eh, chet. Tranquilito, fiera. La mía es churrotísima, chaval. 32%. Dame, 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 dame vida porque me hace falta. Uy, joder. Ahí, ahí, quémate, papu. ¡Y ese! Los únicos que me dan miedo son esos. Los de la doble espada. El resto me dan un poco igual. ¿Hay bosses en este juego? Que va es genial, que los juegos así. ¿A qué te refieres? Con que el juego es así. Yo que se lo pasa a toda la primera. A ver, está mal que yo lo diga, pero... ¡No, no, 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 no! Hay bosses, pero lo vas a enfrentar más adelante. Vale, vale, vale. 18 células. Vale. 18 minutos es lo que llevo de runa entera, ¿no? A ver. Mapa. Puede ir para abajo y para la derecha. Tiene pinta de complicado. Vamos a ir para abajo un segundo. Hay un botón. Ups. ¡Cuidado! Chau, 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 chau. ¡Uf! ¡Qué susto! Estoy como para que me lancese un susto ahora mismo. Aquí no hay enredaderas, ¿no? Entonces no puedo ir para allá. No, no, no puedo ir para allá. Tengo que volver a subir, ¿no? Sí. Yo creo que por ahí no puedo ir todavía. ¿Puede ser? Ah, no, espera, espera. Voy a usar el este. Ahí no vas a poder subir, ¿vale? ¿Ves? Ya decía yo. Vale. Vale. Cuidado. Me cago en... Ah, que da la vuelta. Buenísima. ¡Uf! ¡Hala, tío! No vale. Me ha dado, ¿no? No, cuidado, cuidado. ¿Cómo subo? Ah, por aquí. A ver, tío. Dejad de escupirme cosas. No llego. No llego, ¿eh? ¡Batalla! ¡Batalla! Voy, es que esto no tiene pausa. Uy, ¿y eso? ¡Hay un arete! Hay dos élites. Cuidado, 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 cuidado. ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Lo que pasa es que me han dado de hostias hasta en el carnet de entidad, ¿no? Menos 5% de daño recibido. Los ataques de impacto hacia abajo queman el suelo. El daño que te causa lo recibe un enemigo. Creo que me quedo con este. No sé si es una buena idea. ¡No, no, no, no! Vale. Me cura tres de vida, ¿en serio? ¿Tres de vida me cura cada bicho? ¡Batalla! ¡Batalla! ¡Que no puedo! ¡Se mata los oles a pares! Está rocísima. No, si ya... ¡Uy! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Me cago en... ¡Oh! ¡Kais! Tía, yo pensaba que me iba a cansar de morir en este juego, pero... Pero de una manera brutalísima. Estoy sorprendida de mí misma. No voy a mentir. ¡I'm impressed! Aquí ya está. ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Aquí hay algo más? Ah, sí. Aquí no hay nada más, ¿no? Tío, no hay pasillos secretos ni cosas así. Cuando te sale lo de... Ah, sí, es verdad. Espera. Esto, ¿no? Vale. Sí, tienes razón. Y que... Perdón. Vale. Batalla. Confirmar. Sí. ¡Uf! ¡Qué intensidad, ¿no? Hostia. Va a ser difícil esto, ¿eh? Hay pasillos secretos, pero más adelante hay que destrabar la vida. Vale. Es que como antes he encontrado una especie de pasada y hizo secreto, digo, a lo mejor es que me los estoy olvidando todos. Me interesa ese juego, pero si no tiene pausa, pues F. Hombre, entre las partidas, no. Pero vamos, no creo que pase nada, ¿no? Porque corre al tiempo, porque corre al tiempo, ¿o sí? Depende del mapa que te toque, son dos aleatorias. Sí, sí, lo he visto, me he dado cuenta que muere, o sea, que cambia cuando mueres. Esta batalla ha ido un poquito más justica, ¿eh? ¡Hola! ¡Dekka! 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 Vale, nice. Vale. En la próxima muerte termina el stream, ¿vale? Porque supongo que no puedo guardar, ¿no? ¿Puedo guardar sin morir y continuar o tengo que esperar a morir? Porque como es mi primerita vez, no lo sé. Hay algunas que tienes que hacerlas por tiempo, pero por lo general no pasa nada. Vale, pero te avisará, ¿no? El juego de que tienes que hacerlas por tiempo o algo así. O no te dice nada. Puede salir del juego que se autoguarda solo. Ah, vale. O sea, que si ahora me quedo donde estoy, el próximo día empezamos ahí, ¿no? Ah, nice. Vale. Bueno. Pensaba que no. Que si no acababa la run, no había guardado. Bueno, voy a ver si acabo esto y terminamos el stream. Eso o que me muera. Lo que sea primero. Con 600 de vida espero no morirme. Llevo bastante de ese nivel, ¿no? Creo. Vaya, no sé. Vale. Dead cells. No quiero cambiar nada. Estatua. Una estatua del rey de la isla. ¿Cómo podía ver con ese casco? Yo que sé. No me parece nada. Esto es para terminar, ¿no? Eso es que me pasa la run, ¿no? No. No. Abrir. Esta puerta debe abrirse desde otro sitio. No jodas. No puedo continuar. No puedo subir, ¿no? El tiempo juraría que es para los bonus. No puedo ir para allá. No puedo seguir, ¿verdad? No tengo... Tengo que abrir desde otro lado. Ah, y eso es otra zona, ¿no? Ahí pone como una C o una O y es en rojo. Pues creo que ya lo tengo todo, ¿no? A ver. Esa parte de aquí abajo está cerrada, ¿no? Entonces hemos venido por aquí. He minado esto. Por aquí no puedo pasar. Aquí arriba es para ir al siguiente nivel. Aquí abajo... Aquí abajo, ¿por qué no he podido seguir? Voy a mirar por qué no he podido seguir ahí. ¿Dónde estaba el teletransporte? Ah, porque había un... Un de esto, ¿no? Un... El camino ese por el que no podía seguir, ¿verdad? Vale, no. No puedo hacer nada ya, ¿no? Aquí está cerrado. Por aquí... Ah, no. Ahí abajo hay algo. Claro. Aquí abajo hay algo. Ah, pero no puedo... No, no puedo romperlo, ¿no? No, no puedo... No puedo romperlo. No tiene pinta. Tienes que comer más cereales, pero tal cual, ¿eh? No, no se rompen. RT. Y. Y. No se rompe, es inmortal. Lo tienes que extra... Ah, vale. O sea... Vale. Total. Que estoy haciendo el canelo, ¿eh? ¿Alguien detrás de espinacas? Jolín. Yo lo estaba intentando. Yuhu. Vale. Nice. Pues zona pasada. Estoy sorprendida. Yo pensé que no iba a pasar la primera. ¿Será que el mal no ha tocado esta parte de la isla? Pasaje a la sala. Tengo que pasarme eso en ocho minutos. 60 sin que me toquen. Claro que sí, guapi. Hola. Bacha, bacha. Pero mira quién ha venido. Eh... Dame esto. Nice. Reservas de oro, almorón y conservas hasta mil. Pero es que... Quizás porque estoy empezando a jugar, ¿vale? Pero no veo mucha utilidad en las cosas que me ven del flipado de turno. ¿Vale? El nerviosillo. Pero Yuki, si tú te lo pasas tú a la primera ya por eso. Entonces no le veo mucho sentido a lo del dinero. Porque no estoy comprando nada en realidad. Supongo que conforme avances el juego tendrá cosas más tochas que querrás comprar sí o sí. Arco inicial al azar. Escudo inicial al azar. No sé mucho de escudos. Arma cuerpo a cuerpo aleatoria. Desbloquear nuevos objetos más. Transforma oro en los objetos que encuentres en el suelo o en cofres. Si fueran células... Reponer. Reponer los artículos de la tienda. Desbloquear una tienda especial en las celdas del prisionero. La celda del prisionero es donde he empezado a jugar. En ella encontrarás todo tipo de rarezas extrañas y valiosas exclusivas para los clientes. Más expertos y entendidos. O sea, esto es para cuando ya tienes 17.000 runes. Mochila. Te permite llevar un arma de repuesto. Mantén el botón de interacción para vaciar la mochila. Arma cuerpo a cuerpo. Hace sangrar. ¿Pero esto es una pasiva? Quiero decir, si yo llevo un arma roja, hago sangrar o tengo que llevar este arma en concreto. Repela a los enemigos que causan daño donde aterrizan. Causa 137 de la nación adicional. Si un enemigo se golpea contra un muro. El último golpe del combo repelerá a cualquier enemigo. Tienes que llevar esa. Vale. Arco de infantería. Causa un crítico a corto del alcance. Y las volteretas de hantel. Vale, no me interesa. La poción de salud se puede usar 3 veces. Desbloquear 7 objetos más. What? Lo de desbloquear objetos se refiere a esto que tiene el candado o se refiere a cosas que yo encuentro por el camino. Se refiere a cosas que encuentro por el camino. Vale. No hay nada que me interese. Quizás que es porque soy muy nuke en el juego. Pero no hay nada a lo que le quiera gastar 3 células. Rojo aumenta daño cuando aumentas fuerza. Morado aumenta daño con destreza. Y el verde te da como más vitalidad. Es que no sé en qué gastar las células. Porque fijo que palmo entonces. Pero no sé dónde ponerlo. Amor a Yuki. Gracias. Decker. Amor a Yukion. No sé en qué gastarlo. Yo que sé aquí mismo. Confirma. Vaya. Muy buenas, don prisionero. Me alegro mucho. Otra vez me va a contar lo mismo. Restablecer mutuaciones. Vale. ¿Voy a perder la que tengo ahora? ¿O va a ser una segunda? ¿La pierdo? ¿O la acompaño? ¿La acompaño? ¿De fruta madre? ¿Y? Confirma, tío. Vale. Nice. Usar. Vale. Si salgo, ya empiezo otra vez, ¿no? Un arco de escudo. Nunca viene mal. Ya. Pero I'm fine. Vale. Si salgo ya, continúo, ¿no? Así que tengo que dejarlo aquí. Porque son las 5. Y no quiero empezar otra run porque... O sea, otra run. Otra sala de la run porque si no voy a morir y me voy a... ¿Te has dado cuenta que llevas una poti en LB? Sí, claro. La utilizo, Hermarca. Es la que acabo de gradear. Antes la he utilizado. 1.330 de vida, ¿eh? El 13 siempre presente. Pues lo vamos a dejar aquí. Me ha gustado muchísimo el juego. Le daremos alguna que otra vez. Porque me gusta, ¿vale? Me ha gustado. Voy a reconocer que pensaba que una hora se me iba a hacer larga de este juego. Porque pensaba que iba a morir infinitas veces. Y no iba a pasar de la primera pantalla. No voy a mentir, ¿vale? Pensaba que iba a morir entre terribles sufrimientos eternamente. Pero me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado muy mucho. Me parece un juego muy chulo, la verdad.